¿Recordás? Muchachas le gusta el baile, ya la dinastía tocando está Así Me ayudé a olvidar las venas A la cosa buena que rica esta Brinca Iberas Brinca Iberas No, no, no en tu represents Y tengoerman Arаете Vivo que bailar la cumbia Te ayudé a olvidar las venas Toza la mamita Que rica esta Brinca Iberas Brinca Iberas Y tengo Sara Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Sabor por Ruto Mata Buenas, buenas con la rana Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Muchacha le gusta el bajileo A la niña sigue a tocando esa Ay, güey Te ayudo a olvidar las venas Andan cosas buenas, que rica está Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Invito a bailar la cumbia La cumbia, que rica está Te ayudo a olvidar las venas Gózalo mamita, que rica está Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Brinca Iberas La cuerda de Iberas No, 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 Vicky Iberas Y tengo Sara Allá por Río Frío Compadre Echando Ánimo Brinca Iberas Brinca Iberas Brinca Iberas Brinca Iberas Uy, hoy nomás Las cumbias Saborcítico Sabor, sabor Vamos a bailar, cumbi Échale Que a mí se baila acá por la capital Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Con mi negra bailando Hasta amanecer Con mi negra gozando Hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo que me hace estremecer Me gusta mover sus caderas Con ese ritmo ella me hace estremecer ¡Vamos a Río Cítico! Ella te mueve a ti Ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella te mueve a ti Ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz ¡Ajú! ¿Cuánto? ¡Lucas! No que no bailaba, chiquita Ella te mueve a ti Ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella te mueve a ti Ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz ¡Zu! ¡Zu! ¡Rico! ¡Zumba! ¡Vamos a los cubis! ¡Goza! Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Ahí bailando y gozando Yo la pasaré Con mi negra bailando Hasta amanecer Con mi negra gozando Hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo Ella me hace estremecer ¡Ají! A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo Ella me hace estremecer Zumba 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 ¡Zumba! ¡Zumba! Con permiso, muchas gracias Muchas gracias Televisa Victoria Muchas gracias